Eso compadre, eso Eso compadre, eso Eso compadre, eso pa' qué Eso, eso Eso compadre, eso Que bonito, que bonito, que bonito La música genial de Kuxla Bueno, vamos a ver ¿Qué hacemos? Vamos a ver Que bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se goza en San Miguel Como dice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuentecita 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 Enhorabuena Eso es el minuto Báilere, 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 báilere Que bonito, que bonito Eso es el minuto Eso es el minuto Eso es el minuto Eso es el minuto Cuentecita Lo es el minuto Los electrones Hijosizados Y .-Nunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, ¿dónde sabe cerveza? Eso es cantinero ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Échales esas botellas! ¡Eso, padre! ¡Suscríbete al canal!